Vamos a desterrar mitos. El piojo no salta, no vuela, camina. Camina 30 centímetros en un minuto. Por eso, mamás, es importante que revises minuciosamente la cabeza de tu hijo. ¿En qué zonas? Fundamentalmente, detrás de las orejas y en la nuca. Y mi recomendación es la utilización de los productos No Pussy para asegurarte que tu hijo esté libre de piojos cilindres. ¿Querés saber más? Seguinos en las redes sociales de No Pussy y conocé la verdad del piojo.